...trabajando en lo nuestro y confiando en la maestra. ...todo cuando terminan el segundo tiempo con un cuadro de VT. Sí, bueno, parte de este juego. Estamos muy preparados. ...a ir a un poco ahí, cinco minutos, que... ...pero si te gustó el recante. Sí, sí, ahora descansar de cada vez que ya es un poco. Y bueno, recalco de la otra manera. ...y que nos tome el grupo ya que haciendo. Gracias. El campo de juego influyó muchísimo, ¿no? ...el estado, por lo menos. Sí, bueno... ...por el manejo de pelota que tiene defensa, más que nada. Sí, sí, por ahí el primer tiempo buscábamos... No nos notábamos cómodos, Gastón. Sí, puede ser, puede ser, porque el primer tiempo por ahí... ...más de este lado, la cancha estaba ahí media jodida, pero... ...pero bueno, tenemos que actuar rápido. El segundo tiempo por ahí fue más claro. Sí, bueno, eso no es importar nada. ¿Alguna situación que le pueda dar a Vito Bolonia para decirle que fue la figura? ¿La que sacó? Sí, sí, la verdad que es contento, porque bueno, viene a cubrir un puesto que... ...el momento Ezequiel fue, no sé, algo, alguien muy importante. Y bueno, el Beto venía trabajando muy bien, se lo merece. Y bueno, como siempre, respondiendo, ¿no? Cuando... Gastó en una cancha diferente al título Tomaguelo, ¿qué? Ahí pareciera que con tres pases ya lo dejaste mano a mano, Vita, y acá no. Como que pareciera que es más grande, ¿no? Sí, sí, un partido grande, se hace mucho más... ...realmente más espacio, y bueno, sabemos que el rival también no iba a presionar, iba a buscar el resultado. Y como bien le decía a tus compañeros, nuevamente enfrentan a un equipo físico. ...gigantes, todos atletas, y ustedes la hacen frente igual. A veces como que no importa el físico que tenga, sino la habilidad de juego. Creo que nosotros jugamos nuestro juego, la identidad que tenemos, y bueno, como te decía, venimos haciendo un esfuerzo enorme, y también estamos contentos por... ¿Paraní o Botafogo? Cualquiera, cualquiera, cualquiera que realmente nos toque y vamos a trabajar para... ...pueden cantar un poco de ganas. ¡A ti!